Los atletas esteponeros del Club Trialón Marbella Báez, José María López Martín y Cosemi Jiménez han conseguido el tercer puesto en el tercer Dualón Villal de la Carlota en Córdoba donde se dieron cita a unos 200 deportistas de toda Andalucía. En la categoría cadete José María López obtuvo una meritoria tercera posición en una prueba dominada por los malagueños Ignacio González y Javier Rico actuales campeones de España por equipos e individuales que acabaron primero y segundo respectivamente. En cuanto a la categoría senior, el esteponero José M. Jiménez se alzó también con el tercer puesto seguido de cerca por José Antonio Gil, que entró entre los 20 primeros. Además también participaron los esteponeros Diego Vázquez y David Díaz. La prueba constó de 5 kilómetros de carrera a pie seguidos de 20 kilómetros de bicicleta para acabar con 2 kilómetros y medio a pie por el centro de la localidad cordobesa de la Carlota, jaleados por un numeroso público asistente que disfrutó de un espectacular evento deportivo. La próxima prueba prevista para los deportistas esteponeros será el próximo 29 de abril en la localidad malagueña de Torre del Mar. Esta será la última prueba preparatoria para el joven José María López antes del Campeonato de España Heredo Tualón, que se celebra el 5 de mayo en la localidad murciana de Águilas.